El delantero paraguayo Roque Santa Cruz del Cruz Azul fue recibido esta mañana por el presidente de la República. Más que visitar al presidente, a visitarlo un poco a él como amigo, como gran persona que es y que ya lo conocíamos de antes. ¿Cómo ve la nueva etapa de la selección paraguaya con Ramón Díaz? No, es una etapa nueva, es una etapa súper linda porque nos toca en un momento difícil y yo creo que ser parte de una selección donde queda todavía mucho por hacer tiene su grado de desafío y que es lo que todos buscamos y hoy por hoy el desafío es volver a poner a Paraguay en los sitiales donde ya ha estado y en donde queremos que vuelva a estar. Así que el desafío está allí y yo creo que todos estamos orgullosos de poder pertenecer todavía a una camada de jugadores que tiene esa posibilidad de estar allí.